Guía para derrotar al Nightmare Warpick Recientemente en la actualización del reward de Wilson, Clay agregó a un nuevo jefe. El nombre de este es el Nightmare Warpick. Este jefe cuenta con mecánicas de invocación un poco peculiares, y en este video te contaré el cómo encontrarlo, invocarlo, sus fases y ataques con los que cuenta este jefe, y las recompensas que da al derrotarlo. Así que sin prolongar más esta introducción, vamos a empezar. Para encontrar a este boss es necesario buscar en el bioma del lodo de las cuevas. Este se caracteriza por tener un color entre anaranjado y café, y está repleto de focos luminosos. Una vez lo encontremos, podremos usar un pico para picar los pilares que tiene alrededor, y cada uno de estos nos soltará tres piezas de mármol. Una vez que piquemos los tres, veremos que no podremos iniciar la pelea contra el jefe. Para empezar debemos craftearnos un pico hacha, el cual se puede craftear en la estación de pseudociencia antigua. Cuando tengamos este ítem podremos darle a los pilares para que comiencen a temblar. Debemos ser lo suficientemente rápidos para hacer que los tres tiemblan al mismo tiempo. Una vez lo logremos, el Nightmare Warpick será liberado. Pero ahora seguirá el último paso para comenzar la pelea, y este es tener la cordura baja para atacar a los parásitos sombra. Para esto tenemos tres formas. Podemos bajarnos la cordura de manera normal. Usar el amuleto morado o el casco que nos suelta el Angel Fullweaver. Una vez con la cordura baja podremos ver a los parásitos y acabar con ellos. Estos brincarán en posiciones al azar, y ten bastante cuidado ya que acercándote al jefe, este nos hará daño de área mientras se esté moviendo. Una vez lo logremos liberar por completo, la pelea contra el jefe iniciará, y esta contará de varias fases. La primera de estas es la más sencilla, ya que el jefe nos embestirá tres veces. Si lo logramos esquivar las tres veces seguidas, el jefe se cansará y podremos atacarlo. Para esquivar la embestida, lo único que tendremos que hacer es irnos de manera diagonal hacia él, y con esto será más que suficiente para esquivar este ataque. Una vez logremos esquivar tres veces, se cansará y podremos darle de 10 a 12 golpes. Esto ya dependerá de ti, pero lo más recomendable es darle 10 golpes, ya que de esta forma podremos subir y tomar distancia para volver a repetir el mismo patrón de esquivar las embestidas tres veces. Pero dos cosas que se me olvidaba mencionar sobre este jefe, es que si miras en qué posición camina, puedes contar los pasos para saber en qué momento embestirá. Estos son un total de 12 pasos, seis yendo a la izquierda o a la derecha, y seis hacia nosotros. Cuando se esté dirigiendo hacia nuestra dirección, podemos contar sus pasos y saber el momento exacto en el cual hará la embestida. Como último dato es que si no atacamos al jefe durante largos periodos de tiempo, este empezará a curarse a un ritmo de 20 puntos de vida cada punto 4 segundos, por lo cual deberás atacar al jefe bastante seguido. La siguiente fase del jefe se desbloqueará cuando su vida esté por debajo de los 5.000 puntos, y en este lo que hará será realizar un ataque con el puño el cual dejará un cráter en la tierra, en el cual si pasamos por encima nos ralentizará. Como primer consejo que te doy es forzarlo a destruir los pilares que lo tienen atrapado, ya que más adelante el mineral que sueltan estas nos servirá para craftearnos una armadura que este mismo jefe nos dropeará. Esta fase es igual de fácil de esquivar, pero ten cuidado ya que si no forzamos al jefe a realizar ataques con el puño, este atacará con una embestida, así que intenta hacer lo más rápido posible para hacer que repita el mismo ataque múltiples veces. Además de que si no lo forzamos a hacer algún ataque, este se irá curando con el paso del tiempo. Así que fíjate muy bien cuando el jefe esté caminando de manera horizontal y vertical hacia nosotros. La última etapa se desbloqueará cuando el jefe tenga menos de 3.000 puntos de vida, y en esta fase básicamente atacará de la misma forma que en las otras dos, solo que el Warwick será más impredecible en los ataques que lanzará. Solo que si te golpea con algún ataque, este intentará hacer su otro ataque al mismo tiempo. Por ejemplo, si te daña con una embestida, aprovechará que estás en el suelo para rematarte con un ataque de puño. Por lo cual, mi único consejo es ser paciente y fijarte bien en el patrón de ataque para poder esquivarlo. Cuando derrotemos al jefe, las recompensas que se dropearán serán 2 Blueprints y de 4 a 5 Pur Horrors. Nos aprenderemos las Blueprints y estas desbloquearán el crafteo para una nueva armadura, la cual necesitarán del mineral que sueltan los pilares cuando el Warwick las destruye. Si no lograste hacer esto, te tocará esperar a que spawnee otra vez el jefe y hacer que el ataque de puño destruya los pilares. Un consejo bastante importante que te doy para craftear estas armaduras es que si queremos el set completo debemos usar un amuleto verde, ya que de esta forma podremos tener el 100% de materiales para craftear ambos. Basta con craftear ya sea el casco y la armadura mientras usamos el amuleto verde. De esta forma el Pur Horror será suficiente para hacernos el set completo, ya que el Pur Horror que suelta el Warwick nunca será el suficiente para hacernos el set completo de armadura. Y por último lo que queda por decir sobre la armadura es que esta se regenerará con el paso del tiempo mientras se esté usando. Esta se regenerará de forma lenta, pero podemos acelerar el proceso. Basta con usar el casco y la armadura al mismo tiempo y tener la cordura completamente baja. Esto nos dará un total de 1.5% de restauración cada 10 segundos aproximadamente. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Ya hablé sobre el nuevo jefe, la armadura, creo que absolutamente todo lo que tenía que hablar, así que ya no tengo nada más que decir. Sin nada más que decir, me despido. Nos vemos, hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.